Deseando las mayores bendiciones en su vida, leo del libro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Uno de los pensamientos que toda persona muchas veces tiene, después de haber cometido una falta o transgresión, que de acuerdo a la ley de causa-efecto, es ser motivado a corregir una falta, o en el mejor de los casos, buscar a Dios buscando el perdón, con el objetivo de que se reviertan las consecuencias del pecado. Sin embargo, se debe comprender que los efectos siempre llegan después de haber realizado, cualquiera sea la acción. Aún cuando el Señor perdona los pecados, sus consecuencias no pueden ser revertidas. Esta es una verdad que siempre debe ser recordada. Ante esta ley de la causa-efecto, un principio que debe ser grabado en la mente, es el de abstenerse de todo mal. Los pecados comunes, por insignificantes que se los considere, malograrán el concepto de lo moral, y borrarán la impresión del Espíritu de Dios. El carácter de los pensamientos deja su marca o huella en el alma, y toda conversación de bajo nivel contamina la mente. Toda mala obra arruina al que la lleva a cabo. Dios perdona al pecador arrepentido, pero aunque esté perdonado, su alma estará malograda. La posibilidad que tiene la mente intacta de tener pensamientos elevados está destruida en este caso. El alma llevará para siempre las cicatrices. Por lo tanto, busquemos esa fe que obra por el amor y purifica al corazón, para que podamos representar el carácter del Señor Jesucristo ante el mundo. Se debe vivir sobria, justa y piadosamente, con la vista puesta en la gloria de Dios. Entonces se brillará como luz en el mundo, sin ruido, ni demostración excesiva de admiración. No necesita fracasar, porque está con nosotros uno que es sabio en sus consejos, excelente en sus obras y poderoso para cumplir sus propósitos. Trabaja por medio de sus instrumentos, visibles e invisibles, humanos y divinos. Esta obra es grandiosa y será llevada adelante hacia la gloria de Dios, si todos los que se relacionan con ella efectúan sus tareas de acuerdo con su profesión de fe. La pureza de pensamiento debe estimarse indispensable en la obra de salvar a otros. El alma debe rodearse de una atmósfera pura y santa, una atmósfera que tienda a vivificar la vida espiritual de todos los que la respiren. Ríndase ante el Señor para que lo renueve y vivifique completamente, y tendrá paz y gozo y gozará de bendición por siempre. Deseo abundantes bendiciones en su vida.